¡Aplausos! No hay pena, a veces salva a cantar, con el resto que me queda, y me vuelve a codicar el concho de la alameda. ¿Acaso por ser mujer, no enrojarse de grata, y vuelvo con un querer, que me anda y que me salva, y dar una estrella de ilusión mujer, se encanta mi corazón.